tal como estaba previsto el gobierno municipal de piña dirigido por el alcalde jose cueva gonzález inaugura este martes 21 de mayo a partir de las 10 horas la nueva implementación de la planta de tratamiento de agua potable en piñas grande incluyendo el adesentamiento total seis modernos hidrociclones y otros equipos así como el tendido de 4.000 metros lineales de tubería de la red principal y del casco urbano que empata desde dicha planta hasta los tanques de reserva en la ciudadela 28 de mayo las dos obras tienen un costo que sobrepasa los 598 mil dólares se cumplen en convenio bipartito con el plan binacional cuyos principales son la ingeniera paola inga guirre director ejecutiva y el economista gary vera gerente quienes estarán presentes en la ceremonia inaugural a cumplirse este martes en las instalaciones de la planta de tratamiento ubicada en piñas grande donde se cumplirá un programa especial con la intervención del alcalde un representante del plan binacional y otro por los sectores beneficiados el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable de piñas grande la instalación de seis hidrociclones y otros trabajos complementarios cuyo costo sobrepasa los 278 mil dólares estuvo a cargo del contratista ingeniero fernando loaiza avilés el tendido de la red de 4.000 metros de tubería estuvo a cargo del ingeniero roger garcía espinoza por un monto de 320 mil dólares esta red pasa por las comunidades piñas grande san francisco 25 de diciembre y 28 de mayo estarán presente todos los concejales representantes institucionales sectores comunitarios y la inauguración será transmitida por las estaciones radiales se recordó que en los próximos días también se inaugurará la moderna planta de tratamiento de agua para la legendaria parroquia piedras que incluye tendido de redes acometidas domiciliarias y otras instalaciones para dar por primera vez este servicio a tan importante sector rural obra que sobrepasa los 212 mil dólares también financiada en convenio con el plan binacional y con contraparte municipal 212 mil dólares